Señor del almohadón, bueno, él está convencido que Rome sale este lunes. No sé por qué tiene tanta confianza que luego va para afuera Clovis. Ariana, pues, Ariana sería la última para que sufra. Escuchen nada más lo que dice los otros bufones riendo. Tierra. Paz para Lupillo. Sí va a ser. Sí, claro. Sí va a ser. Y ese día voy a voltear al club y se le dice, tú sigues, cabrón. Y va. Muy bien. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Una reflexión que le vendría muy bien a estos del cuarto agua. La burla no dura mucho. Todo aquel que se divierte con la caída ena, mañana gatea. A correr los Lakers. Así voy a voltear y lo voy a decir. Tú sigues, cabrón. You next. Y la gente, oh, ya escucharon. Lupillo, de verdad voy a creer que tú estás obsesionado con esta mujer. A la otra la quiero dejar nomás para que se vayan bien enojada. Tal y desde afuera seguirá apoyando este tipo de comportamiento de lo que se libró tal. Qué cruel, ¿verdad? Para que se vayan bien enojada. Rome debe de ser votado o ser nominado. En la puerta de la temporada un personaje raro ha llegado. Un hombre con el muadón que está por todos lados.